Hola, mi bebé YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Quería hablar hoy, una gran prueba de los productos que compré de la bebera. Entonces, quería hablar del jabón, ¿vale? Está genial, la verdad, te deja las manos muy suavecitas. La verdad, me encanta. También un olor muy suavecito. Esta mañana probé el shampoo 4 en 1, ¿vale? Para el cabello, cara y cuerpo. Bueno, el cuerpo, cara, cabello y barba, ¿vale? La cara, etc. Esta verdad es genial, la verdad que me encantó, me encantó mucho. Y la pasta de dientes. La pasta de dientes ya la probé y la verdad que también es genial. Muy, no, no sé, es algo diferente de la pasta, esa química. Se ve ligera, no se ve, no sé, se siente, se siente bien, no, eso lo decía también, no, se siente que no, 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 no es fuerte, ¿vale? Como la, la, la que seombra por allá. Y luego estoy probando también, pues me corté el dedo. Aquí, bueno, ahora ya está, está casi pasando, aquí no sé si se ve mucho, pero bueno, me corté un poco. Entonces estoy utilizando, para ver, para probar, ¿ok? Estoy utilizando el, el spray, el spray de emergencia de olivera. Y también, bueno, también probé el, el concentrado, ¿vale? Y, y nada, y a ver, a ver, sí, ya, ya me dolié menos, la verdad que me molestaba un poco. Y la verdad que bien, la verdad que, perdonad, hay que se me cae esto. Y, nada, la verdad que, que, que bien, la verdad, me encanta, el olor está, está genial. Y, bueno, y así que, nada, para, para ver, ¿no? Para ver qué tal, eh, cada rato más o menos me lo pongo y, nada, para probar y, nada, y eso es todo, chicos, ¿vale? Así que, eh, estoy muy contento, la verdad, muy, muy contento de los productos y, y eso. Si también quieres probarlo tú, me, 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 me escribe, ¿vale? Y te digo cómo hacerlo, ¿vale? Simplemente hacer un autoconsumo, ¿vale? En vez de comprarlo en el volario o en una farmacia. Eso, la verdad, es un producto súper, súper de alta calidad, ¿vale? Son geniales y, y la olivera, la verdad que siempre me encantó, los productos naturales siempre me encantaron. Y la verdad, estoy muy, muy contento, ¿ok? Venga, chao, chao.